En este vídeo os voy a enseñar cómo realizar unos bonitos accesorios de fiesta para el cabello. Lo primero que vamos a realizar va a ser un pasador viejo que tengamos por casa que ya no usemos y lo que vamos a hacer es tunearlo con unas lentejuelas del mismo color. Vamos a usar silicona líquida y la vamos a añadir a nuestro pasador poco a poco. Con esto iremos pegando las lentejuelas. Para pegarlas lo haremos con los dedos o ayudándonos con unas pinzas, como más fácil os sea. Las lentejuelas las cogeremos del mismo color del pasador para que no se vean huecos a la hora de pegarlos, por lo menos lo menos posible. Y así quedaría nuestro pasador una vez terminado. El siguiente accesorio lo vamos a hacer con una diadema plana, plateada, y vamos a ir añadiendo silicona líquida y haremos lo mismo. Con el dedo o con unas pinzas vamos a ir pegándole lentejuelas alrededor. En esta ocasión he utilizado unas lentejuelas de color rosa. Vamos a dejar la parte de abajo libre, sin pegar lentejuelas, ya que esto va a ir detrás de las orejas. Y ya tendríamos terminada una bonita diadema de lentejuelas para estas fiestas. El tercer accesorio va a ser muy muy sencillo. Vamos a utilizar unas horquillas de moño y unas bolitas de color plateado. Simplemente vamos a ir metiendo la bola en nuestra horquilla, abriéndola un poquito con las manos, y apretando un pelín para cerrarla. No hace falta que utilicemos ningún tipo de pegamento ni de silicona. Y ya tendríamos listo un bonito accesorio para utilizar en los recogidos. Aquí tendríais el resultado final. Espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo de cómo hacer unos bonitos accesorios para estas fiestas. No olvides comentar y puntuar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto.